bueno dices que sí que tienen las texturas o sea bueno hay que saber si están en la carpeta de textura o sea una carpeta que se tiene que llamar texture como he puesto por aquí a ver si ves el modelo así que al momento de hacer la importación en fbx a veces puede ser que si tiene las texturas o sea la textura de imagen que va en el modelo esté puesta pero que no la veas en modo sólido entonces normalmente en modo render por ejemplo ya se tiene que ver en todo caso que no que nos saliera o sea que estuvieras en modo sólido y no saliera prueba abrir una ventana de sader editor o sea el editor de sader y en este caso por ejemplo sale aquí la textura de lo que es la piel y el cuerpo todo en una unidad pero bueno puede tener dijésemos varios materiales asegúrate de que cada material está asignado a un grupo de vértices o sea en este caso este modelo este modelo es todo entero pero vamos a hacer la prueba lo que me refiero seleccionas un vértice letra l y aquí nos sale el mapa desplegado porque así sí que sale esta parte de aquí serían dijésemos los pantalones y lo que me refiero es que si tuviera tres o cuatro o cinco materiales pues sería seleccionar los de esa zona mirar el material aquí se puede hacer también por ejemplo materiales de select si tiene seleccionada la cabeza nada más en este caso como digo es todo entero te seleccionará la cabeza y te saldrá el mapa entonces si el problema puede estar en que no tengan los nodos bien puestos los nodos son el príncipe el saber que puede ser que te haya salido con un solo saber que sería por ejemplo el diffuse entonces lo que tienes que hacer es borrar el nodo que tengas letra b vamos a seleccionar quitamos añadimos un saber príncipe o sea principal príncipe bs df y aquí hay una opción que para hacerlo más rápido hay un nodo que debemos activar que sería ir a preferencias a dons buscar lo que son los nodos y activar esta opción que se llama no de borangler vale o sea la activa marca la casilla ya se guarda normalmente se guarda automático y si no haces aquí salvar y lo que te sale es que al presionar control más te añade dijésemos la tres en las tres los tres nodos con uno de imagen uno de mapeado por si hubiera que escalar o mover y otro de textura de coordenadas que normalmente si tienes desplegado los mapas son v pero hay otra opción que ahora un segundo voy a borrar esto seleccionas el nodo y era control shift te no si falte no control al de tampoco donde estar aquí aquí añadir textura es control t y esta es shift control más te lo que pasa que mi teclado funciona cuando le da la gana sería shift control más te busca la carpeta que en él si tienes la carpeta que es lo que te he preguntado antes y en mi caso esto hasta ahora extensiones varias fx por aquí tendría que estar pero bueno o sea buscar la carpeta y entonces en lo que en la carpeta tendrías que ir seleccionando todas las imágenes que entren en el objeto por ejemplo si entra el color el difuse perdón el difuse si hay alguna normal se selecciona todo y te las cargará todas ahora lo que pasa que esto no es del muchacho pero bueno principio textura o sea lo que hace es cargar todas las texturas de esta forma entiendes si en la normal por la normal ir a la normal si lo que tiene es la de mapa tiene mapa y todo lo demás vale esto es con esta opción con shift control más te que sería cargar todos los nodos que tenga el objeto y sólo hay que seleccionarlos de la carpeta donde los tengas en este caso no era así porque lo que tiene es una simple textura que sería control t y la textura la tenemos ya aquí en la ventana por lo que esto ya se tendría que ver bien o no se ve bien porque no se ve bien modo objeto a vale porque le ha puesto que lo ha puesto aquí algo le ha puesto no es el rock vamos a hacer esto está bien porque sigue saliendo de color plateado escolar metálico todo esto está bien pues no sé yo ahora la verdad el fx siempre me ha dado problemas pero n a ver si es que tenemos aquí algo mal textura vale aquí cambiar en la parte de aquí arriba en modo sólido flecha flecha textura esto te dará el ojo el la textura del objeto si la tiene puesta que tiene que salir de modo normal porque es que sale plateado no lo entiendo si el fbx hace cosas raras prueban esto a ver si cabida no tampoco objeto atributos single random textura prueba con esto a ver si lo ves bien de todas formas que en el render se tiene que ver bien o sea cuando hagas f12 el objeto se verá bien vale de momento nada más no no no